Soy Luz Inés Gómez Montoya, Secretaria de Hacienda del municipio de Vegachí. A mi cargo tengo la Secretaría de Hacienda, en la cual trabajamos cuatro personas. Una de las funciones de la Secretaría de Hacienda es, tenemos la taquilla donde se recaudan todos nuestros impuestos como industria y comercio, predial, reteica, autorretenciones, que son pagadas por las empresas externas que están realizando actividades en el municipio. Estas empresas nos pagan bimestralmente o anualmente, presentando sus declaraciones. Tenemos otra área que es el área de presupuesto, que es donde se genera todo lo que tiene que ver con CDPs, RPs, para todo lo de contratación. Y otra área que es la Secretaría de Hacienda, donde se generan los pagos y se genera todo el análisis de la información financiera y la rendición de la cuenta. Desde la Secretaría de Hacienda mes a mes se realizan los pagos de servicios públicos, pago de nómina, pago a contratistas de prestación de servicio, pago de obras y pago de la deuda pública que tiene el municipio. Estos se realizan con los recursos recaudados durante la vigencia y con los recursos que ingresan del Sistema General de Participaciones por parte del Gobierno Nacional. También se cancelan los convenios que se tienen con otras instituciones como ese, el Hospital San Camilo de Lelis y las empresas públicas de Vega Chico. Desde la Secretaría de Hacienda se presentan informes a la Contaduría General de la República, que son los estados financieros y a la Contaduría General de la República, también se presentan lo que es el CUIPO y el estado de la deuda del municipio, que se deben reportar mensualmente, unas trimestrales y otras mensuales. A la Contaduría General de Antioquia también se rinde información de forma mensual, de la deuda pública y de los pagos que se generan desde la Secretaría. La Hacienda en el año 2020, donde iniciamos nuestras labores, en este periodo 2023, iniciamos con un presupuesto de 17 mil. A la fecha del 2023 terminamos, fue un presupuesto aprobado de 21 mil 566, el cual a la fecha de octubre va en 36 mil 600 millones de pesos. Esto debido a que los convenios interadministrativos que se vienen presentando en la Administración Pública y todos los convenios que realizamos con la Gobernación de Antioquia y los entes descentralizados como Corantioquia, el IDEA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Esto nos conlleva a un presupuesto a octubre de 36 mil 664 millones, proyectado para el mes de diciembre a unos 37 mil millones de pesos. Los ingresos tributarios municipales han presentado un gran incremento en cuanto a las vigencias 2019-2023. En el predial un incremento del 25%, industria y comercio un 26% y en la sobretasa a la gasolina un 10% y los otros ingresos un 39%. Esto todo se refleja en la buena gestión y en los comportamientos que ha tenido el presupuesto en los últimos años del municipio de Gachí, que obtenemos unos ingresos corrientes de libre destinación de aproximadamente para el cierre de la vigencia de 6 mil 700 millones de pesos. El presupuesto del municipio está dividido en tres tipos de gastos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio a la deuda. El servicio a la deuda a diciembre 31 queda con un saldo de 3 mil 321 millones de pesos. Estos son los créditos que el municipio adquirió y otros que vienen de vigencias anteriores. El gasto de funcionamiento, el cual se debe tener en cuenta la ley 617, que se tiene comprometido de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación, un 60% al mes de octubre, teniendo en cuenta que aquí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con el gasto de funcionamiento, valga la redundancia, de la administración municipal. El gasto de inversión, la ejecución a octubre va en un 83% y el servicio a la deuda corresponde a un 4% y el funcionamiento a un 13% del total de la ejecución presupuestal. Las reservas presupuestales que vienen de vigencias anteriores estaban en 1.673 millones, pagos realizados 1.323 y pendientes por pago 350 millones de pesos. El servicio a la deuda presupuestado para la vigencia 2023 fue de 1.090 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado un 61% de capital y un 39% de intereses, que se viene disminuyendo el saldo de la deuda, quedando, como ya les había dicho anteriormente, un saldo a la deuda a octubre de 3.321 millones de pesos. Cobros de fiscalización. La Secretaría de Hacienda viene realizando cobros a los diferentes impuestos, como es el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, los cuales se notifica a cada uno de los contribuyentes que tienen sus cuentas en periodos o tienen muchos periodos vencidos. Se les ha hecho notificación, se les ha hecho publicación de facturas en la página web donde este proceso va en curso para que se acerquen y hagan sus acuerdos de pago o realicen los pagos necesarios de cada uno de los impuestos correspondientes. En el año 2022 se actualizó el Estatuto Tributario, quedó actualizado según el Acuerdo 011 del 2022, donde allí se actualizaron la mayoría de las tarifas o el milaje del impuesto predial, teniendo en cuenta en no afectar mucho a nuestra población con dicho actualización. También en este se reactivó la estampilla prohospital, la cual estaba suspendida por una sentencia y ya en este estatuto se empieza a cobrar nuevamente la estampilla prohospital. En este periodo también se realizaron descuentos de industria y comercio en el año 2021-2022, en los cuales las personas podían pagar anticipadamente el impuesto de industria y comercio. Para el impuesto predial también se presentaron descuentos por pronto pago que fueron para los primeros trimestres del año, que fueron en el 2020, 2021, 2022 y 2023. Obteniendo unos buenos resultados, el último descuento que obtuvimos en el impuesto predial fue en el año 2023, que era un descuento del 50% de los intereses, que se debía de... iba hasta el mes de junio para aquellas personas que cancelaran toda su factura, tenía un descuento del 50% de los intereses. En el año 2020 se obtuvieron unos descuentos por pronto pago de 20.265.000 en el área rural. En el 2021, por pronto pago en el área rural, 45.362.311. Y en el 2022, un descuento por pronto pago de 22.534.000 en el área rural. El municipio de Gachí, en este cuatrenio, en cuanto a Ley 6.17, tuvo un buen desempeño. En el año 2021 obtuvimos un indicador del 45%, en el cual obtuvimos buena calificación en eficiencia fiscal y eficiencia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio, los recursos que llegan por SGP del Gobierno Nacional fueron incrementados para la vigencia 2022. Y esto nos conlleva a un buen recaudo o a un buen funcionamiento del municipio, porque son dineros que llegan fijos y nos permiten hacer mucha más inversión en nuestra población. El municipio de Gachí, con corte a 31 de octubre, en frente a sus ingresos corrientes de libre destinación, presupuestados de 6.164 millones, lleva un recaudo de 5.302, que es equivalente al 78% de esos ingresos. ¿Qué corresponde a estos ingresos corrientes de libre destinación? Impuesto predial, industria y comercio, sobre tasa a la gasolina y SGP de libre destinación. Esto han sido uno de los ingresos más altos en los últimos años del municipio en cuanto a ingresos corrientes de libre destinación. Agradezco a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda por estos cuatro años que compartimos y doy gracias por todo el aprendizaje que tuve en esta secretaría. Hoy me voy muy contenta, ya que fue una misión cumplida con el municipio de Gachí. Doy gracias al señor alcalde por haberme tenido en cuenta en este gran proyecto, un proyecto de todos, pero me voy satisfecha por la misión cumplida. Muchas gracias a todos.